La algarabía, la emoción de todos sus fanáticos. Luego de grabar escenas en Machu Picchu, Cusco, los protagonistas de la exitosa serie La Reina del Sur, continúan su rodaje ahora en la capital. Su presencia en la Plaza San Martín emocionó a sus fanáticos. Sí, muy contenta y muy feliz. Estoy muy emocionada, te juro que estaba durmiendo y cuando me dijeron, no, que hay que estar grabando en la Plaza San Martín. Un sentimiento desbordante que no pasó desapercibido para el elenco de actores visitantes. Estamos felices de que los fans de La Reina del Sur estén dándonos este recibimiento. Recibimos mucho cariño, muchas atenciones, hasta regalitos nos han dado. Alejandro Calva, intérprete de César Guémez, Batman, y Antonio Gil, intérprete de Oleg Yacikov, expresaron su admiración por Machu Picchu, nuestra maravilla del mundo y por nuestra gastronomía. La cultura mexicana y la cultura peruana son muy ricas, culturalmente hablando. Nuestra comida y la suya son excepcionales. Busco, me ha encantado y Lima, por lo que veo, me encanta. El actor Gerardo Zamora es el talento peruano en esta serie internacional. Desde sus redes comparte esta gran felicidad. Esta es mi segunda incursión en Netflix, estoy ya en La Reina de Indias, El Conquistador, que está en plataforma. Y bueno, pero esto de hecho es lo más importante y la primera vez con Telemundo. Así es como la gran producción de la serie La Reina del Sur se prepara para llevar a sus miles de fanáticos la tercera temporada.